Hoy comprendo de que todo se acabó No pasa nada, ya lo esperaba Fue muy corto el tiempo pero me gustó No pasa nada, ya lo esperaba Yo pensé que todo, todo iba muy bien Equivocado yo me encontraba Pero el mundo no se acaba y en la vida hay que seguir Pero el mundo no se acaba y seguiré siendo feliz Pero el mundo no se acaba y en la vida hay que seguir Pero el mundo no se acaba y seguiré siendo feliz Contigo o sin ti Hoy comprendo de que todo se acabó No pasa nada, ya lo esperaba No pasa nada, ya lo esperaba Yo pensé que todo, todo iba muy bien Pero el mundo no se acaba y en la vida hay que seguir Pero el mundo no se acaba y en la vida hay que seguir Pero el mundo no se acaba y seguiré siendo feliz Contigo o sin ti Contigo o sin ti No pasa nada, ya lo esperaba No pasa nada, ya lo esperaba No pasa nada, ya lo esperaba